Durante la guardia de noche solamente se han visto 17 pacientes, mucho menos de lo que habitualmente ocurre durante las fiestas. ¿En relación al año pasado? En relación al año pasado. Lo que sí, 11 pacientes por pirotecnia específicamente y la mayoría niños. ¿Algún caso de gravedad? No, ninguno. No se ha ingresado ningún paciente, todos han sido lesiones leves, así que tranquilo, la verdad, bastante tranquilo. En este sentido, ¿pirotecnia y algún accidente como corchos? Normalmente domésticos, esas cosas. Corchos como tal, ninguno. ¿Qué podemos hablar sobre la toma de conciencia de las personas en este sentido? Bueno, que los padres tomen conciencia del daño que le producen a sus hijos, porque los niños han venido con mucho dolor, se han ido con queratitis, con úlceras, y realmente duele, le duele a los niños. Así que que tomen un poquito de responsabilidad a los padres en el manejo que tienen sus hijos. Falta 31, y esperemos que sean menos que el día de hoy también.